Saludos cordiales desde los exteriores del Centro de Emprendimiento Hignópolis, situada aquí en la ciudad del conocimiento en el cantón Urcuqui, provincia de Imbagura. Aquí precisamente se reúne el secretario de Ciencia y Tecnología, René Ramírez, con estudiantes de la Universidad Emblemática y empresarios públicos y privados interesados en invertir en Yachay. Esto con la finalidad de compartir la experiencia obtenida en el primer foro de Ciencia y Tecnología desarrollado el miércoles y jueves pasado en el edificio de la UNASUR en Quito. Esto fue con los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe y la República Popular de China. Es importante señalar para que se vea la dimensión y la magnitud de lo que estamos planteando. Por ejemplo, en Beijing, su parque científico-tecnológico genera el 25% del PIB de Beijing. Y vale la pena señalar que el PIB de Beijing es casi tres veces y media más que el PIB del Ecuador. Como uno de los planes concretos de cooperación de Ciencia y Tecnología producto del foro, China implementará un laboratorio de cuarta generación aquí en la Ciudad del Conocimiento, que logrará una comunicación sin cables, favoreciendo así a nuestro país y a la región. Hoy la delegación china verificará el lugar donde en las próximas semanas se edificará y equipará el laboratorio tecnológico. Equipando el primer laboratorio binacional del Ecuador entre China y Ecuador, con un alcance muy importante para la certificación de técnicos y el desarrollo de cursos avanzados en tecnologías 4G y de investigación en tecnologías de 5G. Autoridades de la Universidad de Yacha ya han señalado que en cinco años aproximadamente nuestro país logrará productos tecnológicos, pues no empezará de cero, sino que contará con la ayuda de China y países de la región. Hasta aquí nuestro informe. Buenas tardes.